Compartir la vida con una pareja es un deseo que tenemos muchos seres humanos y a veces las madres solteras o divorciadas se preguntan cómo pueden lograr esto. Salgo con amigos de mis amigas, me meto aplicaciones de ligue, ¿qué hago? Y para hablar de este tema y tener consejos tangibles y consejos sobre todo sanos y reales, está con nosotros de nuevo Álvaro Medina, el psicólogo, que nos va a ayudar a entender cómo encontrar pareja. Bienvenido, Álvaro, qué gusto. Muchas gracias. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa. Bueno, ¿cómo encontrar pareja? Es ahorita la gran pregunta que muchísimas personas se hacen. Hablaste de madres solteras, divorciadas, yo diría incluso solteras que no han logrado concretar. Pero como estamos en la moda, por eso lo metí acá. Pero también, yo también incluiría también a los hombres. También empieza a costarles más trabajo. Bueno, yo diría el primer factor que impide el conocer a alguien es que tanta tecnología, por un lado hemos evolucionado, pero por otro lado también se vuelve en una limitante que nos está atrofiando en crear vínculos, vínculos sanos en el encuentro con el otro, la otredad, en establecer estos puentes de comunicación. Entonces, desde estos espacios, por eso se han vuelto tan famosas las aplicaciones y las redes sociales. Y las personas entran, no hay nada que le tengan más miedo que el miedo al rechazo o al abandono a heridas que vienen de infancia. Entonces, esto creemos que quedó atrás y en la parte adulta está más presente de lo que imaginamos. Entonces, si de por sí las habilidades han cambiado por estar tan metidos en la tecnología, con mayor razón ya cuando encontramos espacios, se nulifica a la persona, se le nubla como las capacidades, las habilidades, las herramientas para el encuentro con las personas. Pero ahora, el principal factor para encontrar el buen amor en pareja, más allá de lo simplista que puede ser la tecnología o tener espacios de encuentro, de verdad que lo creo al 100% y en base a consulta, yo creo que para encontrar el buen amor en pareja, la mejor manera de encontrarlo es revisarnos cómo estamos en función de la relación de pareja. Porque si hay asuntos inconclusos que vienen desde infancia, por ejemplo, ahorita mencioné heridas de abandono, rechazo, injusticia, traición, no nos damos cuenta que crecemos y las seguimos teniendo muy presentes. Entonces, lo voy a simular como de esta manera ahorita que estamos aquí, ¿no? Vamos a poner un momento, yo quiero conocerte y tú a mí y entonces es como que me empiezo a acercar, pero al mismo tiempo me empiezo a sentir como invadido y el miedo, me tome conciencia o no, a salir lastimado, salir rechazado, entonces es como me acerco y conforme me voy acercando empieza a surgir el miedo y entonces me voy para atrás. Otra vez me vuelvo a acercar, vuelvo a sentir el miedo y me voy para atrás. Entonces este jaloneo y de ahí ya se deriva el ghosting, porque está volviendo muy común, que se bloquea a las personas y todas estas cosas que pasan a través de redes y cada vez deja con menos herramientas a la persona del encuentro con la otra edad, con el otro. Porque las heridas, los asuntos inconclusos cada vez van por dentro, tomando más territorio, volviéndonos más vulnerables. Vendemos la máscara de muy fuertes, por ejemplo, mencionaba mujeres, que ahorita la gran mayoría de mujeres son prósperas, exitosas, autónomas, independientes, son muy buenas. Para su trabajo, pero en el vínculo es donde fallamos. Y esto tiene un poco que ver, a ver, hay una práctica que yo veo que muchos amigos hacen, insisto, yo ya estoy ahorita felizmente casada, entonces hablo de los otros. Esta cosa de salí con ella o con él, me encantó, me la pasé increíble, pero hoy no le voy a escribir para que no piense que soy un intenso. Pero ahí hay una huella de qué, o sea, ¿cuál es el problema que hay ahorita con eso de, no quiero que piense que soy intenso, yo Monce creo, a lo mejor yo estoy mal, tú ahorita me dirás lo correcto. Si alguien te interesa, demuéstralo. ¿Por qué tenemos miedo a demostrar el afecto que le tenemos al otro? Mira, de alguna manera con esa pregunta me diste la razón sin querer a lo que traté de decir, de que venimos con esas heridas de la infancia, porque entonces en ese tipo de actitudes de jugar al gato y al ratón. ¡Ay, qué horror! Entonces te das cuenta que no importa si la persona anda en 20, 30, 40, 50, me ha tocado ver hasta 60, y siguen dentro niños muy lastimados. Dentro de esa persona, de ese físico que vemos, lo que vemos de entrada no es, porque la persona está poniendo su mejor cara, obviamente porque está en la conquista, entonces es una máscara, pero dentro del que cabe la máscara, el físico de X edad no es, adentro está un niño, una niña no es de género, muy lastimado. Entonces, esa parte lastimada, justamente por ese miedo, entonces empieza a jugar al gato y al ratón, no porque sea un cortejo, porque los cortejos son bonitos. Sí. El cortejo, bueno, a mí todavía me tocó una época de llevar serenata, ¿será que sería de provincia? No sé. Es bonito el cortejo, pero lo que ahorita se está cayendo es jugar al gato y al ratón, son encuentros a través de las aplicaciones sexuales, que aunque la pasen bien sexualmente, la pasen bien en la charla, en ese breve momento de cotidianidad, y después ya no, porque ambas partes juegan a mejor que me llame el otro, la intensidad. Ahorita que mencionaste esto de la intensidad, se me vino a la mente una experiencia en consulta, llegó una mujer muy lastimada y mencionaba que, pues, buscó. Ahora la mujer ya no espera que el hombre tome la iniciativa y a ver a qué hora se le ocurre buscarla, ¿no? Entonces la mujer ya es proactiva, ¿no? Y el hombre le contesta, parece que traes el vestido de novia en la cajuela. Cuando me comenta ella esto y se va ella para atrás, y no, 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 ¿cómo crees? Y se desdice, se desdibuja. Y me pregunta, ¿qué hubieras hecho? Yo le hubiera dicho, claro. Sí, tengo claro lo que quiero. Exacto, pero es estas, estas clichés que las personas se sienten vulnerables y no, ¿cómo crees? Yo no ando urgido, urgida. Yo le contesté, no, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Porque esa descalificación habla más bien del otro, de la otra que de ti. Tú le hubieras contestado, sí, tienes razón, lo traigo a la cajuela, pero no es el que voy a usar, voy a ir a cambiar por la temporada de otoño y invierno. Entonces, pararte en tus propios pies, tener la claridad que quieres, que estás buscando, cuándo lo quieres, dónde lo quieres, cómo lo quieres, porque algo sí está claro es que en pareja ya no hay regla de pareja. Cada pareja tiene que ir formando sus propias reglas y desde entrada. Y antes era todo implícito, llegaban al altar de blanco, viaje de bodas y regreso y era la cotidianidad. Ahora las parejas, desde que se conocen, tienen que saber si hay relación abierta, si hay relación cerrada. En cuestión de la economía hay mucho conflicto, en cuestión de cómo van a vivir. Si hablase de divorciadas, viudas, madres solteras, entonces quiere decir que traen hijos. Entonces, ¿cómo va a estar el rol con los hijos, los tiempos que le dedican a la pareja, los tiempos que le dedican a los hijos? Son muchas cosas. Y mientras más haya claridad y se ponga muy explícito, es mucho más fácil y se van bajando esos miedos. Y regresando a la pregunta, ¿dónde conocer a alguien? Vámonos con la opinión impopular, ¿no? ¿Aplicaciones sí o no? A ver. Se me va a venir tu público encima porque yo te voy a decir. Está bien. Yo no creo en las aplicaciones. Es válido. Te voy a decir por qué. Porque para mí las aplicaciones, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero para mí es tal cual, así lo veo. Cuando vas al supermercado, tienes que hacer despensa para tu casa. Puedes ir en la mañana y no has comido. Vas a llenar tu carrito hasta el tope. Y más las ofertas, más lo que no necesitas, más lo que se te antojó. Si tú vas después de comer, lo vas a llenar realmente de lo que necesitas. Bueno, la aplicación viene siendo lo mismo. Por ejemplo, tú y yo estamos aquí ahorita. Yo veo que tengo mi celular sobre la mesa y tú también. La verdad es que no voy a sacar el celular y te voy a decir, ¿me esperas tantito? Déjame contestar aquí, tengo un mensaje. ¿Verdad que no vamos a hacer eso? No. Porque la estamos pasando bien, porque estamos en compañía, porque lo estamos gozando el rato. Entonces, ¿quién se mete? Número uno, quien se siente solo, quien tiene necesidad de hablar con alguien de entrada. Hablamos ya también de necesidades fisiológicas que son las sexuales, el contacto. Entonces, ya de entrada está entrando una persona que va carente de algo. No sé de qué, no soy vidente ni gurú. Pero va carente de algo. Entonces, ¿qué va a encontrar? Otro carente de algo. Entonces, ya de entrada, ese encuentro va carente. Por eso es que yo, en lo personal, hay personas que están en contra. Ya porque eso lo he puesto incluso en talleres. Que están en contra de que yo diga que para encontrar pareja. Si andas buscando sexo, órale, llégale. Seguro que lo encuentras. Pero si estás buscando pareja, una aplicación, además de que es sumamente impersonal porque estás interactuando con alguien que no estás viendo. Si en vivo cada quien vende su mejor imagen. Ahora, imagínate por escrito, a través de una aplicación, de una foto, que cuántas veces ha llegado alguien lastimado, consulta. Porque cuando encontró a esa persona, cuando si es que finalmente se dio el encuentro, resulta que la fotografía es 10 años de vieja. Claro. Además, siempre es mucho más fácil con el escudo de una pantalla decir cosas que no necesariamente te atreverías a decir de frente. Para bien o para mal, ¿no? Que es el problema ahora con Twitter o con los trolls en los videojuegos. Lo escribo y es súper impersonal. Y siento que a la hora, insisto, yo no tengo nada en contra o a favor de las aplicaciones. Hablo desde lo que estás diciendo que me hace mucho sentido, que es, te da una valentía que a lo mejor no es real. Y entonces, desde ahí ya estás enamorando, conquistando o atrayendo a otra persona con algo que no necesariamente eres tú. Es la imagen que tú quieres dar. Y lo que la otra persona, porque aquí son proyecciones, fíjate muy bien. Ajá. Aquí es de ida y vuelta. Yo te voy a proyectar lo que yo quiero que creas que soy yo. Esa es una proyección, pero la otra es lo que yo traigo en la cabeza, mis necesidades emocionales, mis necesidades físicas. Y entonces, una cosa es lo que tú me dices y otra cosa es lo que yo entiendo. Y entonces, yo proyecto en ti mis necesidades. Entonces, es un encuentro de dos proyecciones, no de dos personas. Y como dices, ya hay tantas opciones de que si vas a relación abierta, cerrada, y cada quien trae una idea diferente en la cabeza, que siento, yo lo comparo un poco como cuando vas a un buffet, que de repente hay tanta comida que dices, ya no sé ni qué quiero. En cambio, si me dices, quieres huevito o quesadillas, pues lo decido. Pero ya hay tanto, que siento que nos hace tanto ruido, que también complica las cosas. Exactamente. Porque no hay claridad. Y regresando a las personas que entonces, bueno, ok, si no uso, porque pareciera que nacimos con las aplicaciones. Ajá. Venían en el vientre, en la madre, pegadas a uno. Entonces, a mí me llegan muchas personas con ansiedad de que pase el tiempo y no logran conocer a alguien. O desesperados, ya viene el fin de año y un año más que se pasa y no conocen a alguien. Entonces, el peor enemigo para poder tener la calma de encontrar el buen amor en pareja es justamente dejar entrar a esta ansiedad de dónde, cuándo, cómo, no tengo y se me va nublando todo. La ansiedad, recordemos que esa nos va a venir porque estamos en un futuro incierto. Entonces, para quitar esa ansiedad hay que aprender a vivir en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Tratar de practicarlo. No voy a dar un método en específico por cuestión de tiempo, pero hay muchos tutoriales en YouTube. Todos son buenos. Aprender a vivir en el momento presente y así de esta manera la ansiedad no te gana de cuándo, dónde. Y su carta, tu parte creativa, a mí me ha tocado ver también, gracias a Dios, base a consulta. Personas, bueno, incluso en mis mismos talleres ya ha habido varios matrimonios. Tengo la dicha de poder compartir esto y muchas personas donde menos imaginan conocen a la otra persona corriendo los fines de semana, haciendo deporte, comiendo, saliendo, sin hacer necesariamente las citas ciegas. Llegas y está tu amigo, tu amiga y está con alguien más. Muchas de esas historias también, gracias a Dios, todavía existen y me ha tocado verlo. Pero cómo lograr eso? Aquí estaría la clave. Es que el tema no está en buscar pareja. El tema está en revisarte cómo estás con el tema de pareja. Porque yo te diría que si te revisas, ya ahorita al día de hoy muchas familias, hay fracturas dentro de la familia. Entonces la persona viene de ver en su entorno relaciones, vamos a ponerlo así, aunque suene fuerte, no se trata de hacer aquí un guión para un drama. Pero sí vienen de hijos de padres divorciados con violencia, a lo mejor también los abuelos, hubo adicciones, hubo muchas problemáticas. Entonces echarle un clavado, un insight, un clavado interno a cómo es nuestras creencias y nuestro entorno en función de la pareja. Porque nos demos cuenta o no, una cosa son las heridas de infancia y otra cosa son los dramas de pareja del sistema familiar. Si detrás de mí vengo con una carga tremenda de dramas, va a estar difícil que yo confíe en la pareja, que yo no esté vulnerable, que yo no esté a la defensiva, que yo no esté desconfiado si encontraré o no. Y entonces es como una premonición hecha realidad. A lo que más le tengo miedo, en eso voy a caer. Justo en lo que pasó en mi sistema, es lo que me voy a topar. El adicto, el que se va, el que abandona, el que fallece. Entonces son lo que le llama Freud, el espiral de pandrón de conducta repetitivo. Entonces, para mí, la mejor manera de encontrar pareja es meterte en un proceso para resolver todos esos dramas de familia, en tú convertirte en lo que te gustaría encontrar de pareja. Entonces así de fácil te la pongo. Somos como un imán, lo que se llama el campo mórfico. Y es, Bill, psicología clínica, ¿no? No estoy hablando de algo como sortilegio. Si tú estás bien y ya estás bien parada, firme, en tu tema de pareja, respetando lo que pasó en tu sistema familiar y lo dejas atrás, no cargándolo como asunto tuyo, qué buen hombre no va a querer contigo. Literal, te vuelves como un imán. De pasar desapercibida, todos te van a voltear a ver. ¿Quién no quiere una buena pareja? Entonces, confía en que en ti está ese imán que necesitas. Para generar a alguien más o menos en igualdad de circunstancias que tú. Cuando me llegan y me dicen, es que no hay. Más bien, en tu mirada no hay. En tu creencia no hay. En tu desesperanza no hay. En tu ansiedad no hay. Pero si tú resuelves con todo eso, tu mejor aplicación eres tú mismo porque te vuelves un imán. Claro. Y con este tema yo iba a preguntarte algo que creo que va un poco por ahí, que es, ¿por qué saboteamos las relaciones? Porque a veces pasa que estás en una relación que es perfecta, o pasan muchas madres solteras, mujeres, hombres también, que están en una relación que es tan buena que la sabotean inconscientemente. ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo podemos evitarlo? Yo sé que es un proceso psicológico más denso que una platicadita, pero ¿por dónde podría ir? No te creas que es tan denso. Sí, es fácil respondértela, aunque suene raro lo que voy a decir. Porque es más fácil sufrir que ser feliz. Claro. Porque todos esos guiones del sistema familiar los volvemos personales, porque es más fácil. Hay personas que ver hasta impresiona la edad que tienen y siguen echándole la culpa. Es que mi mamá, es que mi papá, es que me dejaron, es que crecí con la abuelita, es que soy hijo de mamá soltera, es que mi mamá es violenta, es que mi mamá es disquizofrénica, es que, es que, y es que. Y se le va la vida a las personas. Es una adicción el sufrimiento. Es una adicción encontrar una relación donde la vas a pasar no mal, lo que le sigue. Por eso dice, ¿no? El dolor tiene una periodicidad, el sufrimiento es hasta que tú quieras. Exactamente, es adictivo. ¿Por qué? Porque ser feliz cuando vienes de un sistema familiar donde pasan 20 mil cosas, lo dijiste tal cual, la de la que está divorciada, la madre soltera, la viuda, la que no va ni siquiera en la primera vuelta, bueno, pues que revise todo eso y dónde atrae, donde no hay para ella, donde no hay para él, porque buscan y se aferran y hasta se van a los sortilegios para que esa casi, casi como hacer el amarre, ¿no? La vela abre caminos y todo ese tipo de cosas, porque es más fácil creer en todo eso que soltar y decir, a ver, aquí no hay para mí, ¿para qué estoy neciando? Nomás me voy a meter, si suponiendo me dan el sí, va a ser de infierno. Y entonces, mira, son 360 grados, con un grado que me gire, mira, ahorita ya la estoy viendo ahí. Con un grado. Y entonces empiezo a ver más personas en mi panorama. Y entonces veo dónde sí hay para mí. Y dónde es de ida y vuelta. Y dónde estamos en igualdad de circunstancias. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Volvemos a lo mismo. Porque traemos introyectados todas esas creencias, todos esos dramas de familia. Y entonces, pues es difícil cuando desde niño, desde que naces, creces en medio de todo eso, de repente mirar a alguien y decir, ¿de veras? ¿No la voy a pasar mal aquí? Y cuando bien lo dijiste, porque sí, sí me ha tocado ver personas que logran encontrar realmente una persona buena. Vaya que me ha tocado verlo muchas veces. Pero están a punto de dar el paso y aunque no lo creas, se van para atrás. Se sabotean. Justo. Porque buscan el pero más tonto que te puedas imaginar. Y se van para atrás porque el sufrimiento es adictivo. Y también, además de que el sufrimiento es adictivo, yo te comentaba la vez pasada, soy adicta a los reality shows de amor. Me encantan, me encantan porque no lo sufro, ¿no? Y veía en uno de estos que me encanta, como las personas que están muy dispuestas a tener una relación, a tener una pareja, en el momento en el que ven algo que no se acomoda a lo que soy yo, buscan a alguien más. Siento que falta también esa parte, claro que primero está uno y luego la pareja, pero también falta esa parte de compromiso de decir, no voy a encontrar a alguien que sea perfecto y exactamente hecho a la medida lo que yo quiero, ¿no? No existe la persona perfecta, de verdad, no existe. Y el que ande buscando con unos ideales y unas expectativas muy altas, pues que se dé de por vencido. Que se trabaje a sí mismo. Dijiste algo muy clave. Mira, el que una persona le pone y entonces que se amolde, tú no quieres una pareja, quieres un perrito faldero. Claro. Es a mi modo, yo les digo así, es a mi modo o no hay modo. My way or the highway, dices. Exactamente, porque encontrarte con la otredad es, voy a ver qué es fundamental para mí, sí o sí, para poder quedarme. Que es importante, es decir, me importa mucho, pero es negociable. Y que es agregado, es decir, esto lo tiene, pero lo puedo pasar por algo. Sí, claro. Y entonces del otro lado, y entonces aquí se encuentran dos personas que empiezan a hacer acuerdos, acuerdos de adultos. Porque tal vez algo que me ha tocado observar en estos temas de pareja es que volvemos a lo mismo, no importa si es 20, 30, 40, 50, 60, dentro son niños lastimados. Entonces son dos niños jugando a la parejita, dos niños donde se van a estar reclamando lo que solamente los padres, los abuelos, el sistema familiar les pudo dar. Entonces la pareja se queda como porque yo tengo que estar a golpe, berrinche, porrazo, a tanto reclamo. Y entonces se van, porque hay que aprender a decir esto es pareja y lo que a mí me hace falta, a lo mejor son asuntos no resueltos de afectividad, de traición, de rechazo, de abandono, de lo que quieras, de esos dramas familiares. Y entonces me giro y eso lo resuelvo con la familia. No se lo cobro a la pareja. Claro. Y entonces a la pareja, el buen amor en pareja es fácil decirlo, muy fácil decirlo. Te quiero ver lograrlo. Es poderle decir a la pareja, sí, tal y como eres. Y así como eres, me quedo. No es que te hagas a mi modo. Porque esto que acabas de decir me parece, te quede claro, todo esto te lo estoy diciendo en base a consulta, no es estadísticas. Base mi consultorio. Bueno, si bien es cierto que ahorita hay un cambio, una transición de esas madres o abuelas sumisas que meneaban la cazuela y ahorita cualquier joven diría ni de chiste, no le entro a eso, como nulificarse y entonces el esposo era el que brillaba o el machismo, como le llaman. Ahora se hizo un pendulazo. Hombres y mujeres, no nomás las mujeres, en esta emancipación. Entonces, ya rayan en un egoísmo de tú, tu espacio, yo el mío, tú, tu trabajo, yo el mío. Yo he conocido mujeres muy exitosas que dicen no a la pareja porque si dejo entrar un hombre, ¿qué tal? Y opaca mi proceso profesional. ¿Qué tal y no llego a donde yo quiero llegar? ¿Y qué tal si lo acompaña? Exactamente. Justo es lo que yo respondo. ¿Y qué tal y te complementa? ¿Qué tal y te apoya? ¿Qué tal y te impulsa? No, pues no. La verdad es que no creo que existan esos. Me han contestado en el número de veces. Pero entonces eso es un problema que tiene que trabajar esa persona. Exactamente. Entonces volvemos a donde mismo. Tengo, a ver, hay una frase que a mí me gusta, que es muy frívola, que dice que el matrimonio o una relación es el arte de la negociación. Yo lo creo. ¿Tú qué opinas? Oye, no es frívola. Es real, ¿no? Es bastante real. Gracias. Es que a mí cuando se la digo a mis amigos, les digo, oigan, el matrimonio, o sea, yo casada es el arte de la negociación. Estoy dispuesta a tolerar, aguantar o a ignorar que mi esposo deje la tapa del baño arriba porque para mí es más importante estar con él. Es una negociación. O lo hablo con él. Te la voy a poner al revés. A ver. Tú me dices que esa frase es frívola y yo te digo cómo me llegan a mi consultorio. A ver. Llega una mujer y le gusta trabajar conmigo, tres, cuatro, cinco sesiones, y me dice, te voy a traer a mi pareja. Ok. Pero entonces llegan y te la ponen. Resuélvelo. Y entonces me hace, me dice, me, 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 ¿no? Y entonces casi, casi, compónmelo. Y yo les digo, ¿y tú qué te crees? Que aquí en vez de consultorio psicológico le voy a poner así en las ventanas. Taller mecánico. Un letrero gigantesco que dice, taller de alineación, balanceo, cambio de bujías, ¿o qué? O sea, vamos viendo qué pasa. Y luego lo clásico. Tenemos problemas de comunicación. Y yo les escucho clarísimo a los dos. Lo que ahorita el gran número de pareja le llama problemas de comunicación es, literal, me escucho a mí mismo y escucho lo que yo quiero, lo que para mí es importante. Y no estoy dispuesto a ceder. Entonces, cuando tú empiezas a hablar, todavía ni siquiera vas en la primera frase y yo estoy pensando ya en qué te voy a responder. Es decir, no te escucho. Reacciono. Estoy reaccionando, exactamente. Entonces, cuando yo veo las dos partes, yo digo, ¿dónde está el problema de comunicación? Yo los escuché perfecto. Problema de escucha. No se saben escuchar. No saben ceder. No saben negociar. Para nada es frívola tu frase. Ok. Es muy real. En tema de pareja, hoy en día, sea unión libre, así sea la más moderna cada quien en su casa, o sea un matrimonio convencional, sin excepción. Todas las parejas, como sea su modelo de pareja, tienen que aprender a negociar porque ahora resulta que tienen más intimidad, más transparencia, menos escondiditos con el mejor amigo, la mejor amiga que con la pareja. Sí, no. No se encuentra. No lo vas a encontrar en la calle, así sembrado de, ay, el amor aquí está. Creo que es algo que se construye entre una persona con la que te interesa compartir la vida. Y eso diría yo si quieres buscar pareja. No te voy a ver la contra. Definitivamente el amor se construye, pero antes de construirlo, lo primero que tienes que hacer es tomar una decisión. Sí. Tienes que decidirte. Comprometerte. Antes que comprometerte en amar. ¿Por qué? Porque volvemos a todas las heridas que hay. Esas heridas van a ser tu peor zancadilla, tu peor saboteo a que el corazón se cierre. Cuando uno da un poco, el otro da otro poco. Y así sucesivamente se viene siendo como uno da un poco, se genera una tensión y el otro viene y da otro poco. Se genera otra vez la tensión y llega y da otro poco. Y así se va co-construyendo los dos día a día, día a día. Cuando las heridas no te lo permiten, hay quien solamente está dando y dando y dando y dando y se relaciona desde necesito que me necesiten para sentirme querido. Sí, 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 sí. El clásico rescatador, los ambulancias. Pero viene también el que solamente es dame, 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 dame. ¿Cuántas veces me ha tocado últimamente ver mujeres que no aguantan estar solas y están manteniendo un hombre? Y entonces no es un hombre, es un niño demandante, exigente, berrinchudo, que solamente no ve a una mujer, ve a un sustituto de mamá que dame, 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 dame. Y entonces volvemos a que no estamos hablando de pareja, estamos hablando de infancias interrumpidas, donde uno tuvo que ser el rescatador para sacar a la mamá, por ejemplo, de una depresión, y otro fue el hijo consentido que solamente sabe decir dame. Entonces tiene que haber un equilibrio sano entre dar y tomar. Siempre. Donde los dos, no estoy hablando en manutención de una casa de 50 y 50, sino de una cotidianidad, desde incluso atenciones. Hablando ahorita de lo que decías, de mensajes, de jugar al ratón, al gato del ratón, que no te hablo si no me hablas, no te mando mensajes si no me hablas, este, dejo pasar unos días para ver si te interesa, y todos esos juegos, para mí, macabros. Enfermizos. Muy enfermizos. Entonces es espontáneamente decirle sí al otro, y me la juego. Claro. Y entonces tomo la decisión y abro mi corazón, porque amar también es abrirme al dolor, porque es idealista creer que no va a haber dolor. Va a haber dolor simple y sencillamente porque somos personas, que estamos en proceso en convertirnos en mejores personas. Y que estamos en constante cambio, y que a lo mejor lo que te gustaba al principio de la relación, tres años después, ya necesitas algo diferente también. Y creo que eso es algo que mucha gente no está dispuesta a aceptar que los humanos cambiamos y que las relaciones también cambian. Y para que puedan continuar juntos, justo porque el amor no es estático, no es permanente y no es para siempre. Es decir, muchas personas se separan porque el amor no fue como cuando se conocieron, eran novios, se casaron o regresaron del viaje de bodas. Así como nos cambia el cuerpo y van saliendo rayas, peso, lo que quieras, igual el amor se va transformando. Y entonces hay que irle diciendo al amor en sus procesos, sí, y está bien. Y va teniendo sus heridas y también decirle sí, está bien. Y entonces para eso, un ingrediente clave que necesitamos en la pareja, volvemos en esto de que hay más confidencialidad con los amigos, con las otras personas que con la pareja. Entonces la pareja hoy en día me parece más que nunca que también debe de ser un cómplice y también debe de ser tu mejor amigo. Porque en ese espacio puedes hablar de tu sexualidad con libertad y decir que te gusta o que no te gusta, que te erotice y que no. Pero también puedes hablar de tus deseos, sueños, que me ha tocado ver parejas que quieren ir a vivir al extranjero, cosas. Y entonces la pareja se vuelve un cómplice y los dos trabajan por un proyecto de vida en común, por un objetivo. En esa complicidad, ¿cómo no vas a estar en pareja? Claro. Porque vas sorteando los cambios que te va dando la vida. Sí. Y ahí vas creciendo como persona. Es hasta, para mí la pareja hoy en día es una oportunidad de crecimiento emocional. Sí, claro. Un testigo de vida también, ¿no? De compartir la vida con alguien. Álvaro, podríamos hablar 85 horas y seguir sacando temas. Vas a ser ya aquí de casa. Muchas gracias por esto. Muchas gracias por invitarme. Y yo creo que a la gente que nos escuche, yo estoy con Álvaro, conozcan a la gente en el mundo porque así las conocen como son y no como una aplicación quiere que crean que son. Entonces, muchísimas gracias, Álvaro. Mira, me despido diciendo a las personas que les cuesta trabajo creer dónde voy a encontrar. Hay una pareja que literal, él iba subiendo en el edificio donde iba a una reunión y se equivocó y tocó un timbre equivocado. Literal, tocando la puerta del departamento de ella y se conocieron. Y a la fecha están juntos. Esas historias de las películas sí existen, pero hay que estar dispuesto a traerlas y a sanar. Hay que abrirse. Hay que abrirse. Y vivir en el momento presente. Muchísimas gracias. Gracias. Acuérdense de suscribirse. Nos escuchamos la próxima. Bye. Bye.